Hola, mi nombre es Susana Maizonave, soy integrante del Club de Lectura Extremos Lectores del Centro Cultural de España. Les voy a leer hoy una poesía que está en este libro, Médicos con Pluma, que salió por Rumbo Editorial, y es el primer libro de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Les voy a leer una poesía de Ida Decia que se llama Cercando el tiempo todavía. Descalza entre las ollas, los recibos y las cuentas, amarrar el pescado, la carne, el queso, las verduras y la sopa, condimentar las ensaladas y enterrar de a poco los recuerdos, contemplar la quietud y la alegría, el crecer de los nietos, atravesar el tiempo aún no gastado, la mansa soledad quieta, no detener las lágrimas, la voz ni la mirada, sentir el temblor de una palabra, poblar de calor nuestra vida, vivir como mi abuela, cercando el tiempo todavía. ¡Gracias!